Ya se lo adelantamos, por segundo día consecutivo, la fase 1 de la contingencia ambiental se hace presente. Hoy miércoles habrá nuevamente doble hilo circula en la Ciudad de México y el Estado de México. Le cuento que los automóviles que no podrán salir a las calles son todos los que tengan holograma número 2 y holograma 1, terminación de placas 1, 3, 4, 5, 7 y 9. También los vehículos con holograma 0 y 00, con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4. Ya sabe, tome sus precauciones antes de salir. La medida se aplica de las 5 de la mañana a las 10 de la noche y manténgase atento de cualquier cambio de la CAME después de las 3 de la tarde y abusados porque la multa está entre los 2,000 y los 3,000 pesos.